Una nueva oportunidad. Todos los que no pudieron asistir en 2013 al Encuentro Internacional de Minis en Italia pudieron hacerlo este año en el de Kent, del 31 de julio al 4 de agosto. Como es tradicional, cada 5 años el encuentro se celebra en el lugar de nacimiento de tan emblemático vehículo. Y en esta ocasión, coincidiendo con su 55 aniversario, la gran caravana ha regresado a Inglaterra. Desde que se instauró en 1978, cada año los propietarios de un siempre original Mini se dan cita en alguna localidad europea, sorprendiendo a propios y ajenos con sus curiosos y a veces extravagantes diseños. Toda una fiesta que comienza con las interminables caravanas de este mítico vehículo acudiendo al punto de encuentro. Las banderas de los clubes locales de Minis o de las asociaciones internacionales ondean con todo su esplendor, arropadas por los saludos de rigor, las sonrisas y las bromas. Junto a la carretera, el circuito de carreras, donde un gigantesco aparcamiento del tamaño de un campo de fútbol dio cabida a más de 4.000 vehículos sin grandes complicaciones. A los pies de las gradas, se levantó un improvisado campamento con tiendas de campaña para que todos los participantes pudieran pasar la noche con relativa comodidad. Y el verdadero evento comenzó. Los orgullosos propietarios enseñaban sus Minis aprovechando las carreteras adyacentes y el aparcamiento, luciendo los estilos y acabados más variopintos y haciendo buena la frase que dice que no hay dos Minis iguales en el mundo. Aunque pudieron verse algunos coches totalmente originales conservados como salieron del concesionario, lo habitual ha sido contemplar todo tipo de artilugios con ruedas al más puro estilo de los autos locos, algunos modificados de forma harto creativa y otros completamente vestidos con pegatinas. Y el clásico más clásico ha sido, como siempre, el mini decorado con la bandera británica. ¡Gracias!